Mija, parece que ayer, cuando junto con tu madre tomamos tu manita, hiciste tus primeros pasos, tus primeras caídas, de las cuales te levantaste algunas veces llorando. Perdón, quiero decir casi siempre llorando, pero esas caídas fortalecieron tu corazón, tu parácter. Les presento a la luz de mi vida. En sus 15 años, les presento con amor y con orgullo a la señorita Liliana Palacios. Gracias. 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 Gracias.